Entonces como primera parte lo que vamos a ver son como trabajaba los famosos display pero podemos irnos un poco más hacia atrás podemos hablar de los LED y podemos hablar un poco más atrás hablando de los dos tipos de luz aparte de la LED que son la incandescente y la fluorescente hay tres tipos de iluminación cuando vemos displays entonces tenemos displays con luz LED displays incandescentes o con una iluminación trasera incandescente y displays con iluminación trasera fluorescente aplica más que todo para hacer ese pero lo vamos a tomar en cuenta entonces primero recordemos el funcionamiento del LED vamos a irnos desde el LED en adelante él le tenía ánodo y cátodo ni ánodo tenía cátodo y él se encargaba de que cuando recibía una corriente en este sector esta unión que existía aquí generaba fotones con un color ya específico digamos que era verde entonces acorde a la corriente acorde a este nivel de corriente nosotros obtenemos una iluminación de ellos entonces existen convencionales existen lo que llaman de alta luminosidad que son los que se utilizan en las pantallas LED profesionales que hago diferencia de una vez con las LCD LED las LCD LED son las que utilizamos nosotros a nivel usuario a nivel comercial las pantallas LED son industriales son las que están ahorita digamos aquí en el Ediracet o en el Paseo de las Flores pero aquí hay unos carros también si, esas son pantallas LED son industriales bien, entonces no me recordamos así que era diodo LED y que el trabajo concurrente ¿está bien? y que genera su luz acorde a la unión P-N las tres tipos de iluminación luz LED luz incandescente y luz fluorescente luz fluorescente es la luz amarilla que generan perdón luz incandescente es la luz amarilla que generan bombillas duradas de 12 voltios y ese tipo luz fluorescente la que necesita un palastro o un circuito inverte y luz LED es la que nosotros tenemos un diodo LED o una pantalla a base de diodo LED entonces el primero es el display un display no sé hablemos de siete segmentos los displays de siete segmentos trabajan con trabajan con una iluminación que tiene halo común o cato o común entonces a partir de ahí nosotros decimos esto se alimenta con positivo se alimenta con negativo con tierra ¿verdad? entonces supongamos que yo tengo esto como como letras ¿verdad? entonces esto sería A B C D E F y G ¿verdad? y más el punto que le vamos a llamar DT o dot ¿verdad? entonces nosotros si tenemos que es un ánodo común entonces estamos teniendo un diodo LED que tiene ánodo y tiene cátodo ¿verdad? entonces eso quiere decir que los displays de siete segmentos más el punto serían ocho diodos LED internos dentro de un encapsulado entonces tenemos de ánodo común que todos los ocho LED que yo vaya a tener van a ser de ánodo a cátodo ¿verdad? todos entonces esto va a ser común de nosotros por eso se llama ánodo común o en el otro caso el cátodo común es que todos estos cátodos van a estar en común ¿de acuerdo? a partir de ahí vamos a lo siguiente y yo puedo hacer números letras etcétera acá acorde a esas conexiones que yo hago eso ya no lo voy a poner repasado ya lo vemos en electrónica general luego vienen las pantallas hechas a base de diodo LED entonces aquí vemos lo que llamamos una matriz las matrices son líneas horizontales y líneas verticales ¿de acuerdo? entonces esas líneas lo que va a tener en común es lo siguiente yo voy a poner un diodo de aquí acá otro diodo de aquí acá como ven tiene en común una barra vertical o horizontal depende de lo que yo quiera hacer la cérdula entonces aquí yo voy a decir por medio de coordenadas quien enciende quien no enciende quien trabaja quien no trabaja supongamos que yo quiero hacer la letra H entonces yo le voy a decir a este amigo que encienda a este otro que encienda a este que encienda a este que encienda y así sucesivamente a los que yo pueda hacer encenderlo ahí se forma una letra H ¿cierto? ¿verdad? se ve bien claro ¿cómo hice para hacer esto? bueno aquí puse USC ¿está bien? aquí puse vamos a ver no, mentira aquí puse USC USC para alimentar este cátodo este ánodo este ánodo y este ánodo ¿está bien? aquí puse USC también ¿para qué? para alimentar este ánodo este ánodo y este otro también ¿de acuerdo? igual tengo que hacerlo para poder hacer encender solamente uno de estos o todos estos ¿verdad? entonces estas barras que hay van a ser USC y estas otras que voy a tener aquí van a ser GND de TIRS ¿de acuerdo? supongamos que yo quiero encender toda esta barra entonces yo voy a poner tierra, tierra, tierra y solo USC esto está apagado apagado y apagado entonces enciende solo estos tres diodos LED que están acá ¿está bien? es una matriz supongamos que yo quiero encender solamente este diodos LED de acá entonces yo voy a poner BCC y solo esta tierra ¿de acuerdo? entonces este BCC alimenta este ánodo ¿verdad? y este y este también pero este no va a encender porque no tiene tierra este no va a encender porque no tiene tierra pero este otro sí porque sí coincide tierra ¿verdad? este LED enciende BCC y tierra ¿de acuerdo? eso es una matriz de LED entonces ahí eso le entra al punto de que yo les digo bueno este diodos LED va a encender este no va a encender este sí este no este sí este no así sucesivamente para eso va a existir un circuito controlador hay un circuito de control ese circuito de control maneja esta 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 y esta barra ¿está bien? y también maneja esta 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 y esta otra barra y este integrado dependiendo de la información que le llega a él va a decidir a donde pone BCC o tierra ¿está bien? es un controlador de matrices ¿está bien? está fácil ¿verdad? ok ya ustedes ya vieron la matriz que yo tengo ahí de color verde ¿verdad? para funcionamiento ya ahí lo entendieron con eso estamos bien ¿verdad? ¿quieren ver otra vez? no es necesario entonces queda claro las matrices pantalla de matriz de puntos se llama ¿verdad? no ni siquiera he empezado con eso apenas voy a empezar entonces ya tomando esas bases y teniendo muy claro esto voy a trabajar con otra que es algo totalmente diferente y se llama visualizador fluorescente al vacío UVFD o pantalla visualizadora fluorescente ¿ok? ese tipo de pantallas aparece en este los equipos de sonido principalmente ¿verdad? pero ya no están acá vengo eran eran estas ¿verdad? se recuerdan es este tipo de pantalla no de la por detrás por detrás tiene un mundo ¿verdad? tiene un montón de pistas y por delante es un poco de letras números filamentos ¿verdad? se los voy a pasar este tipo de pantallas tiene lo siguiente tiene viéndola lateralmente una capa de vidrio un vacío y una capa de vidrio dentro del vacío hay una parte que es electrónica y esto que está acá son capas de vidrio protectores ¿de acuerdo? bien ahora el VFD visualizador ¿cómo es? visualizador fluorescente el vacío ahí estaba fue la primera primera hoja que leyeron entonces el VFD de frente es algo así supongamos no sé que yo tengo aquí solamente números ¿sí? entonces cada número de esos va a tener un nombre y esto va a ser un espacio que lo que va a tener es un material fluorescente es como decir un huequito que tiene material fluorescente ahora para este tipo de displays va a aparecer una barra por acá y otra barra por acá esas dos barras van a ir conectadas entre sí por unas lineecitas casi no visibles en el display por eso por eso se los dejé ahí a mano para que lo observen estas lineecitas van de un más a un menos ahí recordemos que el corte que les hice aquí lateral es vidrio vidrio y esto es el vacío ¿verdad? para que en el vacío funcione algo hay que calentarlo ¿está bien? entonces va a aparecer más y un menos que son dos barras laterales las cuales van a ir conectadas a una fuente de corriente alterna de aproximadamente entre uno vamos a ponerle un poquito más entre dos y seis voltios así ¿está bien? y vamos a tener cada uno de estos elementos conectado a tierra más una conexión hacia las terminales de él ¿está bien? entonces veámoslo por debajo eso quiere decir que cada uno de estos elementos imaginariamente lo vamos a dejar estar conectado a tierra pero supongamos en este caso este es esta línea este es esta línea este es esta línea este otro es esta línea este es esta línea ¿lo ven? entonces esto se llama A B C D E F G cada uno de estos está conectado a tierra y a una terminal de el VFD y además tengo dos laterales que se van a encargar de ir conectados a unos filamentos entonces esto se llama filamentos ahí es donde viene directamente esa corriente que hace viene directamente del primario del transformador si normalmente viene del secundario de los transformadores entonces ¿cómo funciona? primero esto es vidrio frontal y vidrio atrás y esto está en vacío entonces yo le voy a poner una corriente alterna entre extremos que se va a encargar de que los filamentos se calienten para que el vacío quede caliente ¿está bien? y una vez que se calienta entonces todas estas terminales van a estar conectadas a un microcontrolador que va a estar conectado a un microcontrolador principal esto es un esclavo por decirlo así entonces ese microcontrolador le va a decir digamos yo le doy que son las dos de la tarde para dar un ejemplo pues me va a aparecer encendido este y este que se yo me va a aparecer dos de la tarde sería las catorce horas encendido este 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 y este y aquí van a aparecer dos ceros son las catorce las ven ¿está bien? entonces esas catorce ¿quién se está encargando del encender o apagar a quiénes? este amigo ¿verdad? él decide la ruta él decide cuáles encienden cuáles no encienden ¿de acuerdo? pero tiene que haberse calentado antes ahora este tipo de display entonces como está hecho al vacío imaginémonos que existe como una canastita acá que tiene un material fluorescente digamosle que sea amarillo ¿verdad? puede ser verde puede ser rojo puede ser rojo puede haber otros colores pero cuando yo le pongo tierra y BCC que viene controlado por el microporzolador puede ser hasta diferentes niveles de tensión lo que está aquí se excita y emite pero no emite dispersamente ¿verdad? emite únicamente en el orificio que está pintado ¿de acuerdo? por eso se llama visualizador fluorescente y es al vacío para que encienda adecuadamente el fluorescente entonces yo aquí puedo tener analizadores de espectros puedo tener hora puedo tener símbolos puedo tener letras puedo tener números de canciones tiempo de canciones etc ese es el fluorescente visualizador al vacío ¿claros? como el que les pasé ahorita ahí para que vayan ¿claros? ¿sí? ¿marco? ok entonces solo me falta la función de la matriz de LED la matriz de LED se puede usar en marquesinas ¿verdad? que son estas pantallas que aparecen que son barras de LED ¿verdad? que aparecen letras ahí y todo eso que son desplazables los textos ¿verdad? que hay en los bancos etc marquesinas ¿verdad? y los visualizadores LED con diodo LED aparecen mucho digamos cuando vamos a los bancos y todavía trabajan con etiquetitos ¿verdad? base en la ficha número tal ¿verdad? aparecen unas pantallas grandes que tienen una numeración eso es la base de la LED ¿verdad? ya estamos claros con ustedes siguiente profesor es muy diferente al LED ¿verdad? ¿qué? este al vacío si el vacío para que ustedes se lo formule exactamente son los que están en los equipos de sonido ¿sí? son ideales para esa aplicación y hay procesadores específicos para eso bien entonces siguen los CRTs el CRT ya nosotros lo dominamos ¿verdad? tubo de rayos católicos el CRT vamos a repasar solamente filamento trabajaba necesaria y urgentemente con algo acá que se llamaba un yugo ¿verdad? y tenemos aquí varias terminales la primera terminal es la de filamento como esto es al vacío también necesita ser calentado ¿verdad? aparecía una terminal de este color rojo una terminal de video para color verde y otra de cañón para color azul ¿verdad? son los tres colores más el filamento que son dos líneas ¿verdad? y aparte de eso nosotros teníamos unas líneas auxiliares aquí que se llamaba foco otra que se llama pantalla o screen ¿verdad? son vitales de vital importancia el funcionamiento de esto estaba basado en que nosotros teníamos una alta tensión acá eso se llamaba terminal de ánodo ¿verdad? y tenemos por acá los cañones ¿verdad? los cañones trabajaban con diferentes grillas y las grillas que nosotros teníamos las dos más importantes son la de foco y la de pantalla ¿está bien? la de pantalla se le daba y la de foco enfocaba otra parte de esto interno eran las máscaras ¿verdad? que cuando recibía todo un golpe grande se marcaban ahí quedaban machados los tubos y otra parte importante era que esto en la parte delante tenía foco nosotros creo que grabamos un video también donde despedazamos un tubo ¿verdad? ¿si? por ahí estaba esto entonces ¿por qué cosa lo pueden pasar ahí? nada más les recuerdo el cañón rojo el cañón verde y el cañón azul llegan a un solo punto específico ¿verdad? tienen que atravesar la máscara puede estar en una triada delta o en una triada lineal ¿verdad? lo que hagamos ahí con eso entonces va a decir bueno aquí llega un punto y ahora si viene la aplicación del yugo donde tiene dirección vertical y dirección horizontal que ya sinceramente esto que les estoy dando es un curso de historia ¿verdad? ya el CRT se va a seguir produciendo durante mucho tiempo pero ya prácticamente no es para estar enseñándolo aquí como funciona y todo lo demás por los niveles de producción que están disminuyendo este A de electrones se desplazaba de el punto superior derecho de forma par e impar hasta llegar a este lugar y retornaba ¿verdad? ¿a cuánto? a 60 ciclos ¿está bien? y eran dos campos de 30 ¿lo recuerdan? entonces todo esto de cómo se formaba la imagen en el CRT ustedes ya lo sabían ya ustedes lo tienen muy claro 60 segundos que nosotros no podíamos trabajar a 24 ciclos porque es muy lento etcétera etcétera ¿verdad? toda esa teoría la manejamos campos pares campos impares no la vamos a repasar ya cuando estamos claros pero vamos a aprovechar para hablar acerca de el SLIM el SLIM CRT ¿está bien? el SLIM CRT trabaja exactamente igual que eso nada más que este tipo de tubo de pantalla requería de un espacio grande el SLIM CRT convencional ocupaba un espacio grande dígase no sé el más pequeño que lo voy a ver yo a la parte digamos de 14 pulgadas que es muy muy pequeño no hablemos las 21 pulgadas ocupaba un espacio de aproximadamente qué sé yo 60 60 centímetros más o menos de profundidad ¿verdad? que era un gran problema entonces el SLIM viene a ser de este tubo de pantalla que es un los famosos ahora se le llama telé de cajón ¿verdad? por lo menos así le llaman Mercado Libre y otras otra gente que vende pasa a buscarse algo más delgado ¿verdad? dadas las tendencias del CRT perdón del LCD y el plasma y otro tipo de tecnologías que por cierto son más antiguas que esta lo vimos en la historia ¿verdad? pasa a el SLIM CRT y ahí hay uno ultra SLIM ¿verdad? si por eso la tecnología SLIM y ultra SLIM o ultra de cabo son tubos de pantalla que son así entonces pasamos de un tubo de pantalla de 21 pulgadas con nuestra estructura a un tubo de pantalla de 21 pulgadas con esta estructura ¿verdad? entonces pasamos de 60 centímetros a 20 o 30 centímetros y en la idea de digamos de ahorrar espacio y todo lo demás las cajas son así entonces el CRT cabe aquí lo más bueno o sea hasta eso comprime en el tamaño de las cajas ¿verdad? entonces el CRT SLIM tiene ciertas ventajas y desventajas digamos una desventaja es que cuando yo voy a formar la imagen en un CRT convencional el inicia acá y llega acá ¿verdad? retorna llega acá y llega acá retorna y así hasta llenar toda la pantalla ¿verdad? recuerdan que quedaba aquí en la mitad ¿cierto? porque estaba haciendo impares campo impar retornamos al cursen y ahora voy con el campo par haciendo exactamente lo mismo y cuando llegaba a este lugar se iba hasta acá arriba haciendo los campos pares ¿verdad? cuando yo hacía esto obtenía una imagen cañón que en las esquinas era un poco problemática a la hora de pensar en el enfoque ¿verdad? ¿verdad? entonces cuando ocurría esto en las esquinas nosotros lo corregíamos con circuitos de corrección para ese tipo de pantallas ¿verdad? sin embargo viene la idea de hacer esto más pequeño ahora sí tenemos un gran problema el cañón en este caso dispara electrones y enfocan los tres en un solo punto ¿verdad? y de ahí se va en este caso nosotros tenemos muy poco espacio para hacer eso ¿cierto? entonces nosotros tenemos el problema de que cuando llegamos apenas nos da chance entonces aquí los puntos son más grandes entonces aquí ocurre en este tipo de televisores el slim y el traslim que la imagen se ve muy bien acá pero esto es horrible ¿verdad? porque aparte de que es un CRT no es como los que nosotros vimos que existía el cóncavo semicóncavo y el plano ¿verdad? ¿cierto? sino que de una vez es plano esos son planos el plano CRT convencional tenía problemas con las esquinas la imagen no sé se veía así o se veía más bien así depende del tipo de pantalla ¿verdad? que tuvieramos entonces aparecían circuitos de leomagnetismo circuitos de pincuchos y otro tipo ¿verdad? entonces toda esa circuitería la olvidamos creo que hay de cierto que hay uno de esos con HD y que son mejores de imagen que el plasma y el SD es lo mejor es con trascendor claridad de imagen porque usted no me está hablando de CRT a las características que usted está hablando dice que no es CRT existen modelos de última tecnología con HDTV y con conexiones HDMI lo que yo busqué de eso ahora en el foro lo vemos pero eso me suena a mí a que no es específicamente eso sino otra cosa que se llama SED que es un display que mezcla las características de la nanotecnología con las características del CRT entonces cada pixel es un nanopixel ¿una fusión? se baila un montón de tecnologías actuales porque es una mezcla de muchas más pero el CRT plano slim CRT o ultra slim CRT es esto que les estoy explicando y la imagen es fea la imagen no es bonita ¿está bien? sin embargo si usted quiere pagar barato y usted quiere ver nada más ver es bueno pasa lo siguiente nosotros necesitamos mejorar un poco esto que es la gran problemática de ese tipo de televisores entonces tenemos que ver cómo hacemos para que el haz de electrones cambie este rumbo o haga este rumbo de escaneo lo mejor posible entonces aparecen otro tipo de yugos ¿está bien? que son los que se encargan de hacer que ese tipo de pantalla sea bien escaneada entonces el yugo de esos televisores es cuadrado ¿está bien? ese tipo de yugo es así viéndolo lateralmente y así viéndolo frontalmente y de hecho el cañón viene una parte así y es plano completamente no es esto así redondeado como normalmente estamos acostumbrados de verlo ¿verdad? sino que esto es un cuadro entonces aparece este la opción de que ya no tenemos cañón delgado o cañón grueso que era otra cosa aquí ¿verdad? sino que ya lo que tenemos es solamente cañón grueso ¿está bien? son cañón grueso cuadrado con yugo cuadrado y el tubo es de aproximadamente 20 centímetros de profundidad 30 centímetros ¿verdad? la electrónica es muy parecida varía nada más el tipo de integrado vertical y un poquito la frecuencia horizontal ¿está bien? entonces nosotros tenemos prácticamente el mismo televisor pero tenemos este tipo de problemas que lo vamos a mejorar cambiando el yugo cambiando el CRT ¿para qué? para que esto no sea directo ¿verdad? porque si no va a chocar con mucha fuerza aquí y aquí arriba es una porquería ¿verdad? entonces lo que va a hacer es y cuando tiene que hacer deflexión ahí arriba chocan ellos acá y se dispara hacia el río chocan ellos acá y se dispara hacia el río haciendo ese escaneo lo más rápido y factible ¿verdad? entonces varía en eso tenemos un yugo cuadrado tenemos un tubo más delgado sin embargo pasa lo siguiente CRT va para afuera para la gente no les gusta comprar CRT CRT Slim mucho menos porque es una tecnología que aparte de que va para afuera se ve mal entonces lo sacamos prácticamente sale del mercado prácticamente ya no se produce es como una tecnología optativa al CRT para compararse con estas cosas para ver si podíamos seguir vendiendo todavía un poco de CRT ¿verdad? ¿claras ahí? ¿sí? y le va a quedar de tarea conseguir un yugo cuadrado yo tengo fotografías de los que he reparado y otras cosas pero no tengo un yugo físico cuadrado de esos acá yo tengo un yugo ¿sí? entonces vamos a traerlo para que lo conozcan ellos bien del CRT Slim y Ultra Slim yo lo que conseguí bueno eso lo último fue que Samsung era el último que lo estaba produciendo sí Samsung era el último de los grandes que lo estaba produciendo pero hay muchos 335 estándar hay muchas otras marcas que lo están produciendo basándose en nombre digamos son marcas chinas marcas que compran a una fábrica y producen no de gran nivel como los otros listo 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 y entonces pasamos a ver el televisor de proyección los televisores de proyección son este tipo de pantalla aquí el año pasado tuvimos uno y está guardado en bodega todo esto está aquí es electrónico aquí atrás yo tengo un espejo y aquí yo tengo una pantalla fresna acá yo voy a tener ahora sí varios elementos ¿verdad? digamos en mi caso yo voy a tener aquí todo lo que son entradas salidas de audio y de video y aquí tengo una circuitería electrónica gigantesca a veces son cuatro placas a veces son seis placas lo que tiene esto es básicamente tres tubos de tres televisores son tres televisores entonces estos tres televisores que yo tengo son un televisor de proyección de color rojo un televisor de proyección de color verde y un televisor de proyección de color azul ¿está bien? entonces tengo toda una electrónica común vamos a ver digamos esto puede ser la tarjeta principal entonces tengo todo lo que son entradas y salidas de video tengo todo este sistema de control para entradas y salidas de video y voy a tener por aquí una etapa de convergencia otra etapa de convergencia y otra etapa de convergencia ¿está bien? entonces esta va a ser etapa de convergencia roja esta verde y esta azul el control va a radicar en las tres ¿está bien? y voy a tener una etapa de fuente y en la etapa de alta tensión aquí va a aparecer lo que nosotros le llamamos un triplicador de voltado ¿está bien? no, pero no triplicador no triplicador así le llaman ¿por qué? porque digamos lo que va a hacer es esta alta tensión viene para este CRT viene para este CRT y viene para este CRT como cualquier tubo de rayos católicos la información de video llega a la etapa de convergencia 1 para el azul a la etapa de convergencia 2 para el verde y para el rojo la 3 ¿está bien? entonces vamos a los tres cañones tengo cañón rojo cañón verde cañón azul de aquí pasa para acá de aquí para acá y de aquí para acá y las altas tensiones viajan a los tres ¿está bien? pero este tipo de sistemas va a proyectar la misma imagen en rojo la misma imagen en verde o la misma imagen en azul o la información del rojo la información del verde la información del azul se va a procesar en cada uno por la parte ¿está bien? todo eso va a ir a un sistema óptico de proyección acá donde están los tres cañones rojo verde y azul y ese sistema óptico se va a unir en un espejo y el espejo se va a encargar de tirarme la imagen hacia un plano que va a ser una pantalla como tal que va a ser una etapa acá que se va a encargar de que toda la imagen se haga lo posible entonces toda esta emisión llega al espejo el espejo se encargue de hacer que converja adecuadamente y ahí vamos a la presa o a la pantalla por tal por eso esos estrellas no tienen así como una calidad de imagen bonita una calidad de imagen muy mala muy muy mala muy muy mala a diferencia de la mezcla de LCD con proyección que es esto DLP en un lugar bien oscuro estos eran popularmente en Costa Rica conocidos como los TV's de restaurantes chinos si 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 todavía yo escucho gente que me dice es que tengo un televisor de restaurante chino todavía todavía aquí tenemos uno para mostrar si lo podemos hacer mañana lo puedo traer un troquecito y lo destapamos y lo vemos funcionando bien vamos con dudas repaso esto lo repaso lo estoy diciendo estamos bien alias pero no entiendo aquí esto es un tipo de pantalla pero como se llama Fretma así como está escrito este tipo de pantalla es una pantalla que cuando le llega la imagen acá trata de hacerlo lo más fino posible es como un filtro no filtros entonces supongamos que a usted le llega esto a la imagen entonces ella trata de hacerlo en esto más fino como un plastiquito eso verdad si es como un plástico el que le ponían a los monitores el que le ponían a los monitores antes no es otra cosa eso tiene que desarmarlo para verla es un plástico especial un plástico que tiene una forma de filtro especial entonces entrada de video salida de video fuente etapa de proceso de video que es entrada salidas control separación de video en rojo verde azul etapa de convergencia para cada uno de los colores amplificación para cada uno de los colores aplicación a cada uno de los cañones y pasa por los filtros de color de cada uno de los cañones estos cañones tienen una disipación con aceite se utiliza aceite para disipar temperatura y este luego se proyecta esa imagen en diferentes ángulos digamos este este y este están colocados este en esta forma este en esta forma y este en esta forma de tal manera que se llegue a este punto central y ese punto central se va a emitir hacia un espejo y el espejo se va a encargar de emitirlo hacia la pantalla frontal óptica un poco de óptica creo que también tiene más audio el audio es muy bueno yo he escuchado unos excelentes y audio son muy buenos que pasamos de la pantalla de proyección en esta larga ya la explicación acerca de todos los sistemas de video vamos a pasar hacia el sistema LCD para el sistema LCD vamos a proyectar un pequeño video donde vamos a entender que es como funciona y más adelante lo vamos a estudiar más detallado porque este curso radica en estudiar cada uno de ellos bien por aparte primero el del LCD vamos a bajar un poquito la luz acá para verlo bien sin audio lo vamos a dejar entonces en este caso explica que es el que está limpio lo veamos lo observen y ya lo vamos a ver esto es un plano y el LCD siempre tiene luz trasera tres tipos de luz ya las vimos después tengo una capa de difusión de luz y una capa de cristal líquido y vamos a ver el pixel cada uno por aparte líneas horizontales y verticales lo hablábamos ahora para ver la matriz de puntos y aquí vamos a trabajar con un pixel cada pixel se puede direccionar de manera individual y esta es la forma de subdividir ya lo vamos a explicar ok vamos claro hasta ahí lo vuelvo a poner recordemos tenemos luz trasera que puede ser incandescente fluorescente o led no o led ni led de jumbo led sino el led los jumbo led son las pantallas tradicionales hay una de ed led verdad no esos son edge led edge led es el nombre de la tecnología del son de la led entonces la pantalla led lo que tiene perdón la pantalla LCD lo que tiene es con partes son primero luz trasera después filtro filtro de luz y luego tenemos cristal líquido o sea material LC ahí ahí si estamos claros entonces a partir de ahí vemos cada uno de los pixeles porque tenemos una matriz esto la podemos poner aquí matriz de electrodos matriz de electrodos aquí lo que vamos a tener es una luz que va a ingresar por acá va a llegar a filtros polarizantes yo voy a decir cuánto va a ser el movimiento recuerdan que la partícula de LC se podía mover así o así ¿verdad? entonces yo voy a decir cuánto va a ser el movimiento de esas partículas y lo vamos a alinear para eso tenemos capas de alineación horizontal y vertical y luego vamos a aplicar filtros de color para que se defina qué tanto es la luz que pasa y de qué color acuérdense que la combinación entre rojo verde y azul me genera tonalidades diferentes y de ahí vamos al filtro polarizante frontal para saber específicamente qué sale y qué no sale lo que vamos el ejemplo de eso funcionando van a ver una luz que viene de atrás hacia adelante y todo un proceso que se cumple se las voy a dejar un toquecito para que la comprendan que toque listo ok entonces viajamos la luz que puede ser incandescente fluorescente o LED la luz pasa por los filtros polarizantes de ahí llega toda la intensidad de luz a chocar contra la capa LC pero la capa LC o el cristal líquido se va a controlar mediante la matriz de líneas horizontales y verticales que es exactamente igual que como encender un LED apagar un LED etc nada más que yo ahora voy a trabajar con diferentes tipos de corriente cantidades de corriente y esas variantes de corriente me van a mover el cristal líquido de 0 grados a 90 grados como yo lo necesite ahí si es por medio de una matriz verdad si todas las pantallas es por medio de matriz a partir de ahí entonces vean que en este caso solo sale luz verde o luz digamos que solo salió luz roja porque aquí logró pasar toda la luz mientras que las otras dos están bloqueadas pero si por dar un ejemplo yo ocupo que sea una luz blanca lo que sale acá entonces permito que salga al 100% el rojo el verde y el azul atraviese todo el filtro polarizante lo que sale por aquí es blanco la intensidad rojo verde y azul combinado de matriz está bien entonces el secreto de que color va a generarse acá está en este movimiento de corriente aquí para saber cómo va a estar el movimiento de los electrones de los perdón de las partículas el claro Luis si está bien verdad si se entiende ok entonces esta es la lc como les decía vamos a explicar bien la lc ¿cuál te lo apagaba? ¿cuál te lo apagaba? no te lo apague ahí como les decía la talla cristal líquido o lc de liquid cristal display se encarga de decir cuánta luz le llega a él por detrás manipular la cantidad de luz que logra atravesar el material lc y llegar a esa x cantidad de luz al filtro que tiene rojo verde azul y en algunos casos amarillo para poder decir mediante la matriz este que colores que tenemos ahí un rojo más intenso un rojo menos intenso un violeta un amarillo específico un verde claro un verde oscuro etc entonces vean que la lcd tiene tiene tres variantes pantalla incandescente pantalla con luz trasera fluorescente pantalla con luz trasera a base de led y las que son a base de led se subdividen en triluminos ¿verdad? o edge led te ve y este otra que se llama que no digámosle convencional ¿de acuerdo? yo estaba con duda porque hay tiros que usted no ponía o con azul o con amarillo ¿cómo? con azul el rojo el verde y el amarillo a veces el rojo el verde y el amarillo rojo verde y azul siempre va a ser rojo verde y azul pero porque a veces se mete el amarillo y a veces utilizamos el amarillo ¿por qué? cuando tenemos una resolución mucho mayor mucho mayor mucho mejor digamos en el caso de las pantallas de sharp las famosas ACOS ACOS trabaja con rojo verde azul y amarillo sharp y la definición profesional también trabaja con rojo verde azul y amarillo pero el amarillo el sharp ya no ya ya está afuera ya ¿qué? el sharp no la marca sharp es una marca muy profesional que en nuestro país pero aquí se ha perdido mucho ya eso no se usa aquí antes sí antes se usaba mucho que se ha perdido Gracias.